¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vemos 5 ideas para regalar dinero de manera original. La primera es colocarlo dentro de un botecito lleno de caramelos, así tendremos un doble regalo. Lo ideal es utilizar un botecito transparente para que se vean los caramelos. Ahora con un rollo de papel higiénico vamos a hacer un bote más pequeño en el interior para guardar el dinero, así que lo recortamos hasta hacerlo más pequeñito adaptándolo a la medida de nuestro tarrito de cristal, lo introducimos en el interior y con caramelos de colores, unos skittles por ejemplo M&M's o lacasitos, rellenamos el hueco que hay entre el tarro de cristal y el tubo de cartón. Los billetes o las monedas en el interior del tubo y terminamos de rellenar el botecito con caramelos. Colocamos de nuevo la tapa y si queréis le podéis agregar un lacito o una etiqueta y ya estaría listo. La persona que lo reciba creerá que se trata simplemente de un botecito con caramelos pero descubrirá una grata sorpresa en el interior. La siguiente idea para regalar dinero es hacer una pequeña cajita sorpresa. La podéis decorar vosotros mismos o comprar una caja decorada como esta. Colocamos dentro un poquito de paja de papel y unas cápsulas para cupcakes. Sin embargo, en lugar de poner estas ricas magdalenas vamos a poner dinero en cada una de las cápsulas, ya sean monedas, pequeños billetes y también podéis agregar algunas notas personales. Cerramos la caja y cuando la persona lo abra, esperando su regalo, encontrará un montón de dinero. La siguiente idea es regalar huevos sorpresa pero unos huevos muy especiales porque dentro no tendrán juguetes sino dinero. En el vídeo que veis en la imagen ya os enseñé a vaciar los huevos y limpiarlos por dentro antes de decorarlos o rellenarlos. Así que una vez que los tengáis vacíos, los podéis pintar por fuera como más os gustes, como si se tratara de huevos de pascua. Si queréis inspiraros con alguna idea para decorarlos, aquí os dejo el vídeo que vimos para decorar huevos de pascua con varios modelos súper bonitos. Y ahora que tenemos que hacer, pues simplemente introducir el dinero por el agujerito que hay en el huevo. Simplemente enrollamos los billetes así muy apretaditos para que quepan por el agujero y podéis meter uno, dos, tres, los que quepan o los que queráis regalar. Por último un lacito para que nuestro huevo sea aún más bonito y listo para regalar. Será una súper sorpresa porque la persona que lo reciba no sabrá lo que hay dentro, se extrañará muchísimo y cuando lo abra descubrirá los billetes o también podéis meter como antes pequeños mensajes enrollados. Una cuarta idea para regalar dinero es preparar una pequeña tarjeta sorpresa casera, idealmente en dos colores bonitos sobre los cuales dibujaremos unos círculos. Vamos a necesitar cuatro en total, dos en color rosa por ejemplo y dos en color amarillo. Como veis podéis trazar los círculos con la ayuda de un CD. Los recortamos y ahora vamos a montar nuestra propia tarjeta de la siguiente manera. Doblamos por la mitad cada uno de los círculos. A continuación superponemos uno encima de otro ayudándonos de un poco de pegamento en barra. Colocamos el primer círculo en vertical, el siguiente en horizontal encima, el siguiente en vertical y el último en horizontal. De esta manera podremos plegarlo y cerrar nuestra tarjeta. Mirad que sobre tan chulo. Ahora en un papel o cartulina del mismo tamaño que nuestra tarjeta escribiremos nuestro mensaje. Feliz cumpleaños, feliz aniversario, te quiero mucho, espero que tengas un día especial, lo que vosotros queráis. Con pegamento lo colocamos dentro de nuestra tarjeta y a continuación colocamos dentro el dinero. Pueden ser billetes o monedas. Cerramos de nuevo nuestro sobre o tarjeta. Añadimos un lazo bonito que contraste y quede precioso y ya está listo para regalar. Una bonita manera de dar dinero en cumpleaños, en navidad o aniversarios. Seguro que el que lo reciba se pone contentísimo. Y vamos con la última idea de hoy que es hacer un emoji sorpresa. Vamos a utilizar un poco de cartón. Puede ser de una caja de cereales, por ejemplo, y sobre él trazaremos dos círculos. Los recortamos y los cubrimos con papel o cartulina de color amarillo trazando dos círculos iguales. Solo hace falta cubrir el cartón por uno de los lados. Aquí está. Ahora recortamos de cartón también una tira alargada de unos 5 cm de ancho más o menos y la cubrimos también por uno de los lados con papel o cartulina de color amarillo. Antes de montar las distintas piezas vamos a dibujar la carita del emoji. Para eso marcamos el ancho de nuestros billetes para hacer la boca del emoji. De esta manera cabrá perfectamente cuando el emoji se vaya a comer el dinero. Para que podamos introducir los billetes, como veis, con un cúter hemos hecho una abertura y también vamos a hacer una lengua en color rojo. Ahora hacéis el emoji que más os guste. Por ejemplo, vamos a poner un ojo con el círculo blanco y la pupila en color negro y el otro ojo lo haremos guiñado. Una buena idea, si queréis mucho a esa persona a la que vais a regalar el dinero, es hacer los ojos con corazones. La boca la pintamos de color negro con el rotulador y ahora escribimos una pequeña nota que ponga sorpresa, la enganchamos con cinta adhesiva a nuestro billete y a la vez a la lengua. Solamente tenemos que colocarlo dentro dejando la lengua fuera, veis, de esta manera cuando tiren saldrá el billete. Ahora sí, ya podemos montar la caja colocando la tira alargada entre las dos piezas redondas. De esta manera tendremos una cajita emoji llena de dinero. Cuando la persona tire de la lengua empezarán a salir los billetes. Podéis poner cuantos queráis simplemente uniéndolos con cinta adhesiva. Caben un montón dentro de la caja, así que todo depende de lo generosos que queráis ser. Seguro que les encanta. Bueno, pues poned en los comentarios cuál de las cinco ideas os ha gustado más. A mí me parecen todas geniales, muy divertidas y sobre todo fáciles de hacer. Y si queréis ver más ideas originales para envolver regalos, aquí os dejo este vídeo de nuestro canal Top Tips. Un besito y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.